Hemos desarrollado tanto actividades del ámbito náutico-deportivo como actividades de visitas también turísticas. También hemos colaborado directamente con la comandancia también para las visitas tanto en el Museo Regulares como también se ha hecho en la Fortaleza de Lacho. Destaca el consejero del área las impresiones, sensaciones, sugerencias y aportaciones a futuro de las diferentes empresas del sector, especialmente en el ámbito náutico-deportivo, tras las actividades del último fin de semana y la necesidad de infraestructuras turísticas reclamadas. Tanto el descuento de las comunicaciones, hay que recordar que actualmente para venir a Ceuta en el transporte aéreo hay una bonificación muy importante para el no residente, para el turista, que fue aprobada desde el mes de mayo-junio aproximadamente por el Gobierno. Y también esta semana ya se ha ido publicada en el Boletín de la Ciudad la convocatoria para que el transporte marítimo también se pueda adherir a la misma y pueda aplicar también un descuento en el precio. Al final, esas son medidas estructurales que lo que sí nos van a permitir es que el precio, por así decirse, de las comunicaciones no suponga un problema para el turista cuando venga a Ceuta. Alejandro Ramírez anticipa una propuesta interesante que expondrá el miércoles al Secretario de Estado de Turismo, crear un centro náutico que concentre a todo el sector. Y en base a eso también, pues bueno, también tratando la necesidad de hacer algún tipo de infraestructuras turísticas importantes para la ciudad. Una de ellas que tenemos propuesta en ese convenio que formalizaremos en los próximos meses con el Ministerio de Inglaterra, Comercio y Turismo es poder contar con algún centro náutico en el cual todas estas empresas puedan contar con un sitio único en el que poder ofrecer todas sus actividades y seguir creciendo, por poner un ejemplo. También estamos trabajando en alguna actuación conjunta para poder o bien mejorar e incrementar los servicios dentro del propio puerto deportivo o bien también con la posibilidad de poder estudiar la creación de algún nuevo espacio que también complemente al actual.